¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 6372 para este jueves 9 de diciembre. Dorado Tarde, supervisan delegados del grupo empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca. ¡Atentos! Ganadores, Dorado Tarde, su número es 7469, 7469. ¿Delegado, es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Recuerde, el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. ¡Feliz día!